Partieron, Kizer en la delantera, segundo Don Franci, tercero La Chinita, cuarto Hermosa Nabela, quinto por fuera de Pura Vida, en el sexto por fuera Cam, la curva de los 900. Hermosa Nabela pasó al primer lugar, en el segundo es Pura Vida, tercero Dragonita, cuarto está ocupada, quinto World Black, sexto por fuera Cam, séptimo La Chinita, octavo Kizer, noveno World of War, están entrando a tierra derecha. A cuarta distancia es Pura Vida por el centro, pasa al primer lugar, segundo Hermosa Nabela, tercero por fuera Dragonita, van a enfrentar los 400, cuarto está ocupada, quinto La Chinita, sexto por fuera Cam, séptimo Kizer por el lado interior, a cuarta distancia Dragonita pasa al primer lugar, segundo es Pura Vida, tercero Hermosa Nabela, cuarto Kizer, quinto está ocupada, sexto Volos War, La Chinita avanza por el lado por fuera, más abierto Cam, 200 metros finales y Dragonita en el primer lugar con cuatro cuerpos de ventaja, segundo es Pura Vida, cuarto está ocupada, quinto por el lado interior, muchas gracias, mantiene muy fácil el primer lugar Dragonita, tres cuerpos, segundo Volos War y gana Dragonita, Volos War, tercero muchas gracias, cuarto está ocupada, quinto Don Franci, después viene La Chinita, es Pura Vida, Kizer, Brumer, las últimas ubicaciones quedan, Khan, World Black, Hermosa Nabela. Pura Vida, por el centro pasa al primer lugar, segundo Hermosa Nabela, tercero por fuera Dragonita, van a enfrentar los 400, cuarto está ocupada, quinto La Chinita, sexto por fuera Khan, séptimo, Kizer por el lado interior, a cuarta distancia Dragonita pasa al primer lugar, segundo es Pura Vida, tercero Hermosa Nabela, cuarto Kizer, quinto está ocupada, sexto Volos War, La Chinita avanza por el lado por fuera, más abierto Khan, 200 metros finales y Dragonita en el primer lugar con cuatro cuerpos de ventaja, segundo Volos War, tercero es Pura Vida, cuarto está ocupada, quinto por el lado interior, muchas gracias, mantiene muy fácil el primer lugar Dragonita, tres cuerpos, segundo Volos War y gana Dragonita, tercero, muchas gracias, cuarto está ocupada, quinto Don Francis, después viene La Chinita, es Pura Vida, Kizer, Brumer, las últimas ubicaciones quedan, Khan, World Black, Hermosa Nabela.